A ver, espera, espera, espera. A ver, ¿qué quieres que haga? Quiero atacar mis músculos. A ver. A ver, estás bien fuerte. Qué chistosa. Oye, y entonces, ¿tus músculos vienen de tu comida? Sí. Sí, sí. Sí, sí es lo bueno. ¿Y esto qué es pizza? Sí. Qué rico. Mamá, mamá. Qué rico. No es todo. Oh, perdón. mmm, que riquísimo, a ver, te he comido ¡Oh, mi dedo! ¿Qué? ¿Qué cayó? ¡Qué rico! Mmm, bueno, bye 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 Mmm, pastita Es un gusano para el pajarito ¡Oh, oh, oh, oh! No, sí me... ¡Auch! ¡Auch! Oye, sí, sí me dolió Mamacita, eso sí me dolió Está bien que sea de broma, pero... ¡Auch! ¿Por qué mis dedos? Mira, que están grandotes A ver, están bien grandotes, parecen de maíz Mira, que grandes están Parecen de zombi ¡Toma! Pero ahora lo voy a hacer con cuidado ¡Auch! Ya, chistoso Vamos a comer bien Un besito a la cámara Y este es el último video porque Emilia le va a mostrar a mamacita Que casi ya puede silbar Muéstralo, mamacita Muéstralo Pero sin comida Así, ¿tú puedes? Sí Así, así, así ¿Tú puedes ver? ¿Sí leí? Ajá Otra vez Otra vez Chistecita casi Bueno, ya vamos a comer Sí Ven, siéntate a la cámara Viva ¿Cuándo estás, Emily? ¿Quieres que nos魚es se fassent? Te mandaré un poco fuerte Voy a decir que Es claro, no ¿De qué ¿A qué tal? ¿De qué tal ahora? ¿De qué tal ahora? Vuelve Quase Quase Oh, que bonito ¿De qué tal? ¿De qué tal, vamos a ... ¿De qué tal ahora? ¿De qué tal ahora? ¡Ah! ¡Ah! con 22 y con 23 2 y y y y y la puto de la puto